El programa Todos Aprender 2.0 cumplió 5 años y en el marco de esta celebración, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y la ministra de Educación, Janet Dija, graduaron los primeros 86 colegios PTA que mostraron desempeño por encima del promedio nacional en el índice sintético de calidad educativa gracias al acompañamiento de los tutores y formadores. En los 10 años del Observatorio Laboral de Educación, la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz, presentó los más recientes resultados del análisis de la graduación y la vinculación laboral en Colombia, destacando que el país alcanzó el mínimo histórico de desigualdad salarial entre hombres y mujeres graduados de Educación Superior. Esta semana se realizó la Jornada Nacional de Resolución Pacífica de Conflictos en los colegios oficiales del país. Con esta actividad se buscó que las instituciones educativas identificaran sus conflictos más relevantes y acordaran acciones para mejorar la convivencia escolar. La ministra Dija asistió a la inauguración de la Feria de Educación Superior de China, que se llevó a cabo en la Universidad de Los Andes. Allí, 16 universidades de este país asiático presentaron su oferta académica para incentivar a jóvenes colombianos a estudiar en China y así fortalecer los lazos de cooperación entre las dos naciones.